Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Antemate y es para mí un gran honor representar al municipio de Tulum. Saludo con afecto a todos los presentes y a mis compañeros congresistas, a los diputados de la décima quinta legislatura, a los jóvenes regidores del municipio de Tulum que están presentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 4, párrafo 4 de la... de toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así mismo establece que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental deberá generar responsabilidad para quien lo provoque. En términos, por lo dispuesto en la ley. ¿Qué tipo de sanciones tenemos? La verdad es que en nuestro sistema penal es clásico y retributivo. Lo único que busca es sancionar mediante pena de prisión o fianza. Nos debemos preguntar, ¿a dónde se destinan los recursos de las fianzas y las multas? Debemos cambiar el sistema en donde las sanciones tiendan más a la restauración. En mi calidad de joven quintanarruense, con el conocimiento del desarrollo humano y la desigualdad que se ha visto reflejada en los problemas ambientales, de la pérdida de la biodiversidad, cambio climático, con el objetivo de prevenir el abuso hacia el medio ambiente derivado del desarrollo urbano y con el fin de dar cumplimiento a las leyes ya estipuladas, generando el desarrollo y la protección de las áreas naturales que en nuestro Estado están establecidas. Tengo a bien asomentar la siguiente iniciativa, la reforma al artículo 179 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en el cual se contemplan las penas que se le imputan a una persona que incurre en un delito ambiental, las cuales son la pena de prisión de seis meses a cinco años y multa con suspensión de multa a 400 días o con suspensión hasta por dos años para ejercer la actividad en cuyo desempeño incurrió en el ilícito. En la mayoría de los casos, la remuneración de la multa no se destina a resarcir el daño. Es por ello que se debe cambiar la pena de la multa o la fianza a la reparación, la compensación, daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En el mismo artículo, se adiciona la fracción seis, en la cual se prevé un ilícito que no está contemplado en la ley penal, el cual consiste en los daños que sufren los recursos naturales en cuanto a la tala de árboles, la tala de manglares, el relleno de humedales, con motivo del desarrollo urbano. Quintana Roo es un estado de gran riqueza en biodiversidad y es nuestro deber conservarlo. Es cuanto. Gracias. Gracias.